Mi trayecto hacia la oficina de doctor en Michoací hace 35 años. UTVTSC me dio una visión global de negocios y educación. Espero poder transmitir mi pasión por la música a mis alumnos, del mismo modo que esa pasión era compartida aquí en UTVTSC. Me gradué de UTVTSC en el 2003. 1976. UTVTSC generación del 2001. UTVTSC. Sin fronteras.